A las cuantas noches dejo de soñarte A que santo se le reza pa' olvidarte No es normal y la verdad me estoy arretando Y es que no es negocio el extrañarte tanto Que se toma cuando duele hasta la sombra Si alguien sabe por su amor que me responda A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente Cuando se supone que me va a caer el 20 A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y en todos he fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Aborré todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo No lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé Escalibre 50 Escalibre 50 Chiquitita Somos los de la noria mija A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente Cuando se supone que me va a caer el 20 A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y todos he fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo No lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé No lo borro ni con mil